Agradecerles enormemente la seriedad y el trabajo profesional con que a lo largo de estas semanas de pelea o de discusión entre el sistema financiero y el Estado o el sector público nacional para tratar de ordenar lo que durante muchos meses se planteó como el mayor problema y la mayor incertidumbre de la economía argentina, que eran los vencimientos de la deuda en pesos, pueda tener un programa y una programación que le dé en primer lugar tranquilidad al ahorrista, al depositante, que cualquier ciudadano sepa que cuando deposita un plazo fijo o en caja de ahorro no tiene que estar pendiente de si la licitación de una semana o la otra del sector público con los bancos salió bien o salió mal, porque esto de darle previsibilidad al vínculo y al financiamiento entre el sector público y el sistema financiero y el sistema de compañías de seguro, el sistema, el mercado de ahorro doméstico de alguna manera tiene como beneficiario final a nuestros ahorristas, a nuestros depositantes, al ciudadano que opera todos los días en el sistema financiero. Sin un sistema financiero estabilizado y con capacidad de dar crédito, una economía no funciona. Así que para nosotros tener un sistema financiero, un sistema de bancos locales, públicos, privados, internacionales, que sea fuerte, que sea vigoroso y que tenga además en el Estado un aliado para trabajar juntos en mejorar la capacidad de acceso al mercado de crédito y mejorar la profundidad de acceso a la idea de ahorro en la economía argentina es fundamental y por eso les queremos agradecer porque trabajar juntos seriamente y darle certidumbre y estabilidad de la economía argentina es un desafío que obviamente tiene el Ministerio de Economía, tenemos como equipo, tenemos como gobierno, pero sobre todas las cosas es un desafío que lo podemos recorrer si trabajamos juntos, aún en la diferencia como a lo largo de este último mes hemos visto que podemos trabajar. El dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha de este denominado canje voluntario es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda. Ya tuvimos en algún momento un reperfilamiento de la deuda en pesos, vimos la frustración, el dolor y el fracaso que significó para la Argentina y entendemos que tener un perfil de deuda ordenada, un perfil de deuda previsible es para el sistema financiero fundamental, para el Estado fundamental y para el ahorrista y para el ciudadano una tranquilidad enorme. Así que el poder plantearnos en dos canastas, en una oferta con dos canastas, la posibilidad de tener un programa de deuda que inclusive desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimientos 24, 25, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal en la que el desafío de bajar el gasto público de nuestra parte, de alguna manera descomprime la idea de tener que andar permanentemente buscando financiamiento o buscando adelantos transitorios del Banco Central para poner a la economía en la idea de que el orden fiscal de alguna manera es el ancla más importante que tenemos a la hora de administrar el sector público nacional, es una tarea que tenemos que recorrer en conjunto. Argentina recorrió el 2020, 2021 y parte del 2022 sin crédito externo con un enorme nivel y volumen de emisión como financiamiento del sector público, eso nos genera una dificultad que también tenemos que enfrentar porque tiene que ser parte de nuestro programa de lucha contra la inflación. A la inflación obviamente que se la combate con orden fiscal, con acumulación de reservas, pero también con control del dinero circulante así como con aumento de la mejora de oferta de bienes por parte del sector privado que le da dinámica a nuestra economía y ese es un trabajo que en estos segundos seis meses de gestión de este equipo vamos a encarar para tratar de que ese desafío de bajar la inflación sea un logro también de este equipo económico. Para eso este trabajo que encaramos juntos es fundamental, romper la incertidumbre alrededor de si el Estado era capaz de financiarse en el mercado de ahorro interno, de deuda local, era fundamental y este salto de la montaña como la llamaban muchos, leía en algún medio inclusive hay olor a reperfilamiento, bueno, todos esos fantasmas se terminan, así que trabajemos juntos no solo porque esto nos permite despejar la incertidumbre para el 2023, lo cual es una tranquilidad enorme para ustedes y para los ahorristas, sino porque además nos tiene que permitir ser la base o diseñarlo como base de otros acuerdos para mejorar el nivel de acceso al crédito del ciudadano, que es en definitiva la mejor forma de darle virtuosidad a nuestra economía y para eso necesitamos un sistema financiero fuerte y nosotros desde el equipo económico creatividad y herramientas puestas al servicio de la economía para tratar de que el ciudadano se anime a depositar mucho más, pero sobre todas las cosas a tomar mucho más crédito para recuperar la confianza en nuestra monedad. Yo no tengo más que agradecerles, decirles que queremos seguir trabajando juntos, que vamos además a ordenar intrastado la deuda, tenemos los vencimientos del tercer y cuarto trimestre que tienen mucho peso del sector público nacional, que eso a veces también desordena y genera incertidumbre, lo vamos a hacer trabajando usando las herramientas que nos da la autoridad de llevar adelante la política económica hacia dentro del Estado, trabajando con cada una de las jurisdicciones, con una norma que nos permita trabajar juntos con cada uno de los organismos del sector público, para que además ese profundo espíritu de colaboración que está demostrando el sistema de bancos, compañías de seguro, para darle previsibilidad a la Argentina, tenga también el acompañamiento del Estado. Que esa curva ordenada no sea solamente producto del esfuerzo del trabajo entre los bancos, las compañías de seguro y el Ministerio de Economía, sino que también tenga como correlato la responsabilidad del Estado para enderezar esa curva y hacer previsible y darle tranquilidad a los argentinos y a las argentinas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos queda llevar adelante el canje, la licitación, y el lunes de la semana que viene mostrarle a la sociedad argentina que tenemos al sistema financiero absolutamente robustecido y además al sector público nacional con sus cuentas ordenadas. Muchas gracias. 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 Gracias.